buenos días gente soy etelo y es sábado 6 de enero día de reyes y bueno donde me encuentro en el barrio sur y qué pasa acá en el barrio sur no sé si ya sienten los tambores y veo mucha gente bajando también son las cuatro y media de la tarde y bueno son las llamadas de san baltasar las primeras del año 2024 así que bueno vamos sin más hablar vamos ahí bueno voy a tomar mucha mucha imagen no sé si voy a hablar mucho porque obviamente si hablo no se va a sentir mucho el sonido así que bueno a grabar a grabar a grabar acá en el barrio sur montevideo uruguay primeras llamadas del 2024 gente comencemos bueno gente vamos bajando por la calle ejido acá nomás ejido e isla de flores vamos a salir y bueno ya siento los tambores no sé si empezó son las cuatro y media si empezó quizás empezó como las cuatro no creo que antes de las cuatro y bueno sé que hay muchos grupos yo estuve la última vez acá hace ocho años de casualidad dijo pero pensé que era un ensayo eran chiquitas y bueno en estos ocho en estos últimos ocho años ha crecido así que bueno ya no creo que pueda hablar más cuando llegue ahí abajo porque bueno no se me va a sentir el audio así que los dejo con imágenes gente chorizos 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 guau sin nada que ver hace ocho años atrás y bueno bueno Miren, miren, miren. Las caretas, gente. ¿Se acuerdan de las caretas? Vamos hasta ahí a ver. Las caretas, los pomos. Bueno, no sé si se sigue usando los pomos. No sé. Pero bueno, wow. Las clásicas caretas, qué lindo. A ver. Miren las clásicas caretas. A ver si recuerdo alguna de cuando yo... Yo usaba mucho la de Tommy Jerry, me acuerdo. Esta, esta, esta. Esa me da muy vintage, esa. Y la del conejo también. Me encanta. Qué lindo recuerdo, gente. Wow. Ahí. Todas las caretas. ¿Cuánto están? De esta fila para abajo 100, de esta fila para arriba 200. Ok. De esta fila para abajo 100 y de la fila para arriba 200. Gracias. 100 y 200 pesitos las caretas, gente. Qué lindo. Me hacen muchas vintage que me traen muy lindos recuerdos. Bueno, llegó el 20-24 con sabor. Chori Estralar Centenario 200 pesitos. Chori Estralar Centenario 200 pesitos. Hamburguesa con jamón y musa 150. A ver cómo está la cosa por acá. Wow. A ver, a ver, a ver, a ver. Ahí. Qué calor, gente. Qué calor. Y bueno, panchitos por ahí. Y bueno, de a poquito, de a poquito. Comparsa, ¿qué dice? Ay, me perdí. Ahí. Bueno, comparsa, comparsa, comparsa de amigos. Comparsa de amigos. Miren. Miren, miren, miren. Esto sería una pequeña probadita de llamadas. Las primeras llamadas del 20-24, gente, acá en Isla de Flores y Ejido. Miren ahí, miren ahí. El algodón, el algodón de colores. Qué lindo. El vendedor de algodones. El algodón, el algodón de colores. Miren a ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! Y bueno, gente, nos vamos cambiando de punto. Así no tengo que estar esperando a que vengan. Y bueno, para no tener siempre la misma vista, para que no se aburran. ¡Qué ambiente, qué ambiente, gente! ¡Miren qué lindo! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Ale, muchachos! ¡Gracias! 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 ¡Gracia! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, gente, ¿qué les ha parecido el video? Gente, les cuento que me quedé sin batería y bueno, no pude grabar más. Igual, de cualquier manera, eran muchas agrupaciones. Eran como 40 y yo más o menos grabé 17. Así que imagínense que si hubiese grabado todo, por más que edite, 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 el video sería de 3, 4 horas. Así que bueno, el año que viene les grabo la otra mitad. Así que bueno, gente, la verdad que me encantó. Han súper crecido. Yo sabía que año a año iban creciendo estas llamadas, que no son oficiales. Pero bueno, han crecido mucho, mucho, mucho. Se vivió no tal, así como la llamada a llamada, pero yo vine hace 8 años atrás. Y bueno, eran un poco grupos y era medio nada que ver a lo de hoy. Hoy la verdad que se vivió tremenda fiesta y me encantó. Así que bueno, no pude hablar mucho porque obviamente por el audio. Pero bueno, gente, por lo menos les grabé la mitad. Que tienen bastante, bastante, bastante para ver. Así que bueno, gente, me despido y nos vemos en la próxima. Bye! Bye! Bye!